Un programa al que no se puede decir que no, es decir, cuando recibo una llamada de Jorge Salvador con el que he trabajado toda la vida en Crónicas y lo conozco un amigo y dice Oye, y este proyecto, si esto prosperase, ¿podríamos contar contigo? Vamos, la respuesta inmediata es sí, y ahora aquí me encuentro con un equipo de colaboradores impresionante, cada uno de ellos, y para hablar de algo como ciencia, divulgación, la relación de los seres vivos con este planeta, con todo aquello que nos concierne, es nuestro cuerpo, son muchísimos temas que nos vinculan a todos. Claro, esto es una pelita en dulce, es imposible decir que no, va a ser un placer semanal, hombre, pero perdone, es que esto es un buen motivo, si esto fuese cierto, me honraría, ¿no? Es decir, siempre hay que hacer televisión porque alguien anda mal de dinero, perdone, yo no le digo que yo no ande mal de dinero, fíjese que es un tema, pero en todo caso, si yo no lo necesitase y volviese, quiere decir que el tema me interesa mucho y me gusta, que es la situación en la que nos encontramos. Bueno, yo tenía Cheminova, Cheminova, eran unas cajas de física recreativa, con papel de tornasol que cambiaba de color, con experimentos que mezclabas determinadas sustancias y el agua cambiaba de color, bueno, era apasionante, tubos de ensayo, Cheminova. Tienes, 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 T